gusto estar con ustedes otra vez acá en mi canal en youtube organitos varios hoy vamos a hablar de la foto celda que es un dispositivo que controla el encendido o apagado de un bombillo o una lámpara dependiendo de si hay claridad o hay oscuridad por aquí les muestro una foto de la foto celda que les estoy presentando ustedes ven que esta parte de la foto celda es la que recibe la claridad cuando recibe la claridad el switch abre y apaga la lámpara cuando no hay claridad es decir llega a la oscuridad entonces ella hace que pase corriente a la lámpara y encienda esta foto celda trae tres cables negro rojo y blanco ya veremos cómo se conecta y vemos otro enfoque de la foto celda aquí por aquí se fija con unos tornillos con los clavos lo que usted tenga para fijarla y aquí nos interesa la leyenda sea cual sea la foto celda siempre es importante ver la leyenda la conexión esta trae los tres cables acá dice que el negro es entrada de corriente es decir una línea el blanco es el cable común es otra línea sería este cable común sería el neutro y el rojo sería la salida a la lámpara esta serie esta salida sería la salida que entra por aquí por la misma corriente que como vemos en el dibujito entra por el negro acciona el relay o un switch digamos así que tiene internamente y simplemente hace el puente para que salga a la lámpara el esquema lo vemos acá a través del color color de los cables dice que el negro es entrada de corriente bueno lo vemos aquí aquí tenemos 115 voltios tenemos el enchufe una fase un neutro en la fase dice que es negro tenemos el color negro y entra la foto celda esa es la alimentación se alimenta por dos cables por la fase y el común que es el neutro aquí dice que el blanco cable común aquí lo vemos es el neutro alimenta la foto celda pero a su vez es común porque de ahí también alimenta el bombillo aquí tenemos la bola la lámpara esta lámpara le hace falta la fase la fase viene rojo salida a la lámpara viene por el rojo por aquí pero sabemos que este rojo primero pasa por aquí por la foto celda internamente trae un switch se activa con la claridad o la oscuridad pero simplemente en la fase la misma fase viene por aquí internamente hace el puente acá el switch y después sale a la a la lámpara o al bombillo eso es todo esta foto celda trabaja con 110 voltios 115 120 hasta allí y trabaja hasta 6 amperios por aquí solamente pueden o deben pasar 6 amperios porque si no se empieza a dañar la foto celda aquí el bombillo la lámpara no debe consumir más de 6 amperios porque cuando está encendida esta sería la carga y si ya consume 6 amperios o sea amperio van a querer pasar por aquí por el cable y también pasará por la foto celda entonces la foto celda se dañará si ustedes desean le pueden poner en vez de supongo que van a poner una carga de mayor amperaje 15 20 amperios bueno utilizan esta misma foto celda y en vez de poner aquí el bombillo colocan un un relay de 110 voltios que va a controlar la bobina a su vez esa bobina va a controlar unos platinos que puede pasar mayor corriente este simple tutorial le pueda dar una idea de cómo colocar una foto celda gracias por visitar mi canal y suscribirse para que yo pueda subir más vídeos más suscripciones más vídeos pero que les sirva chau compartanlo